Hoy vamos a explorar a una de las criaturas más misteriosas y antiguas del Caribe. El solenodonte dominicano, un mamífero que parece sacado de la prehistoria, sigue caminando entre nosotros. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Y por qué está en peligro de desaparecer? Acompáñanos en este viaje salvaje. El solenodonte dominicano es un mamífero insectívoro nativo de la isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití. ¿Pero qué hace que sea tan único? Dato 1. Es un fósil viviente. Se cree que ha existido por más de 60 millones de años, desde la época de los dinosaurios. Dato 2. Tiene un aspecto curioso, cuerpo alargado, hocico flexible y grandes garras. Una mezcla entre rata y musaraña gigante. Dato 3. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, el solenodonte es uno de los pocos que posee veneno. Así es. Su saliva tiene toxinas que inyecta a través de surcos en sus dientes. Este pequeño animal pasa la mayor parte del día oculto en madrigueras y sale por la noche para cazar. Vive en áreas boscosas y montañosas, pero lamentablemente, su hábitat se está reduciendo. Dato 4. El solenodonte es nocturno y prefiere zonas húmedas con mucha vegetación, donde puede moverse fácilmente para buscar comida como insectos, arañas y pequeños vertebrados. Dato 5. Su habilidad para usar el hocico como una especie de sensor lo ayuda a detectar presas en la oscuridad, haciendo que sea un cazador efectivo a pesar de su torpeza al caminar. Aunque este mamífero ha sobrevivido millones de años, su mayor enemigo no son los depredadores naturales, sino los humanos. Dato 6. La destrucción de su hábitat por la deforestación y la agricultura ha reducido drásticamente su territorio. Dato 7. Además, especies introducidas como perros, gatos y mangostas representan un grave peligro, ya que cazan a los solenodontes, que no tienen mecanismos efectivos para defenderse de estos depredadores. Dato 8. Actualmente está catalogado como una especie en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Afortunadamente, no todo está perdido. Existen esfuerzos de conservación para asegurar la supervivencia de este raro mamífero. Dato 9. Diversas organizaciones en la República Dominicana están trabajando en la protección de su hábitat y en programas de educación para que las comunidades locales entiendan la importancia de este animal. Dato 10. Se están haciendo estudios para conocer más sobre su comportamiento y necesidades, lo que ayudará a diseñar estrategias de conservación más efectivas. El solenodonte dominicano es un sobreviviente de otra era, pero ahora depende de nosotros que pueda seguir caminando por nuestros bosques. Cada pequeño esfuerzo cuenta para salvarlo de la extinción. Si quieres aprender más sobre este animal fascinante y cómo ayudar en su conservación, suscríbete y acompáñanos en la próxima aventura.